Live Music Internacional W1 Record Tio E Presenta Dico el Inmigrante Jelvin Escobar The Mixed Day Tengo a las dos Y así soy Y pa' las dos Hay amor Una me dice que la saqué a comer y al cine Y que le lleve par de rosas Van a sentirse triste En cambio la otra me tiraste Y todo me va a gozar Quiero bailar Embriagarnos Y que me hagas el amor en el mar 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 Desconectate que llegue yo No tengo una gata Yo tengo dos Que a mi me se lan Me lanza por mi Se pelea Vean Que no me dan Que ellas amen por ley Que yo sigo las dos Vacilo con las dos Y a las mismas dos Yo lo hago el amor Prendelo en la pista Y si mi eto baila Si nos pilla no importa la gente Prendelo en la pista Y si mi eto baila Y es que ambas me dañan la mente Oh, oh, eh, oh, mano arriba, mano arriba Oh, oh, eh, oh, yo la quiero y las dos son pa' mí Oh, eh, oh, eh, oh, mano arriba, mano arriba Oh, oh, eh, oh, y yo sigo vacilando aquí Una quiere cariñito, la otra quiere maldad Esto es un compromiso que no puedo evitar Una quiere que le haga el amor en el sofá, la otra en el mar Una quiere que la lleve pa' que se desuma y la otra baila Entonces me quedo con las dos y esto se va a acabar Y me las llevo las dos Miegas el amor en el mar 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 Tú no, Kelvin Me lo pese, me parece, y a mi lado las dos estuviesen Tengo cariño en mi cuenta, pa' sacar a las dos a las vueltas En mi yate, el inmigrante, y con Joey nos fuimos pa'lante Con estas mujeres que nos tienen locos de remate Nos quedamos con las dos, y esta es la solución Pa' llevar a Venezuela, Puerto Rico, a Miami, Nueva York Oh, 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 oh Ay amor, una me dice que la saqué a comer y al cine Y que le lleve un par de rosas para no sentirse triste En cambio la otra me tiraste todo, vamos a gozar Quiero bailar, embriagarnos Damas y caballeros, causando éxitos sin precedentes En la música latina, Jelvin Escobar Digo el inmigrante, el mixtape, Joey Black Music Internacional W-Y Records RKO Gabi Music Inmigrantes Music Dance Soft Hoy llegamos a dar el clavo Venezuela